El menú de hoy, tengo alberjas, ensalada, huevitos cocinados y jugo de tomate de árbol. Atender el comedor comunitario y educar a sus dos hijas son tareas en las que Ruby se desempeña como una excelente madre y forjadora de comunidad. A las 6 y 40 salgo de aquí para el colegio, las llevo, me devuelvo y empiezo ya a calistar lo que son los almuerzos, a poner arroz, bueno ya a preparar. Estoy en mi casa y estoy pendiente de mis hijas y puedo disponer del tiempo para llevarlas y traerlas del colegio. Desde que vine me ha mañado mucho en el colegio. Me he dado cuenta que acá de verdad sí nos enseñan pues lo que nos deben enseñar en el grado que estamos. Yo le digo a ella, uno para hacer lo que uno quiera hacer, abogado o militar o lo que sea, uno tiene que tener una educación buena. Mi sueño es lograr grandes cosas para ser policía. Me gustaría ser militar, también policía o de limpeza. Además de guiar a sus hijas por el camino del estudio, Ruby les enseña a construir el tejido social de su barrio y de la institución educativa Llano Verde. Desde eso se trata uno empezar como a construir el tejido social porque uno cuando llega de una parte a otra uno no llega conociendo a las personas. Llegué también con una compañera también que fue el mismo día y pues ahí ya puedo tener amigos. Aquí todo el mundo respeta, valora. De verdad tengo unos buenos compañeros aunque un poquito recocheros pero súper buena onda. Ruby es un ejemplo de madre que se sienta afortunada porque el gobierno de Colombia no solo les dio casas gratis, también les entrega una ciudad dentro de la ciudad. Yo veo mi barrio y digo es hermoso porque uno tiene eso de tener un colegio, tiene el centro de desarrollo, tiene su CAI de policía porque también tenemos el CAI de policía, tenemos el centro de salud. Entonces es un barrio mejor dicho que llegó equipado con todo. Hasta ahora tenemos muchas cosas bonitas. Hasta ahora tenemos muchas cosas.